Oye Pachi, ¿tú lo has traído todo? Las cámaras, los carretes, la Leica, la Contax, los Portra, pero no habrás pasado los carretes por los rayos X, ¿no? Creo que sí, la has liado. Muy buenas a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica. Ya se puede empezar a volver a viajar de nuevo, así que creo que este vídeo puede ser muy interesante. En primer lugar, es importante conocer que los rayos X no solo afectan a la película fotosensible, sino que también son dañinos para el ser humano. De esta manera hay que intentar evitarlos sea como sea. Hay una ley no escrita que dice que si nuestra película es de menos de ISO 800, no nos va a afectar en absoluto, pero año tras año han ido mejorando estas máquinas, las han ido haciendo más potentes, hasta un punto que realmente afecta cualquier tipo de sensibilidad de película. Da igual que sea ISO 100, ISO 200, ISO 400, hay que intentar evitar pasar nuestros carretes por esas máquinas de rayos X. Estas máquinas de rayos X lo que generan en la película fotosensible es una especie de ondas, una especie de estelas, de manera que hace que esa película o esos carretes sean totalmente inservibles. De hecho, Kodak ya nos avisa de esto en una imagen diciendo que la película es sensible a los rayos X, que hay que evitarlos, que también tenemos que evitar los escáneres CT, que son escáneres que se están poniendo muy de moda en los aeropuertos porque son más potentes que los rayos X, tienen rayos X y otros rayos que yo la verdad no entiendo, pero son más potentes para poder evitar pasar nuestra película en esas máquinas de rayos X. Lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es pedirle con toda la amabilidad del mundo al personal del aeropuerto que por favor, que tenemos película fotosensible, que es sensible a los rayos X y que si por favor pueden verificarlo, hacer un chequeo manual. Simplemente ellos cogen esos carretes y verifican que no tienen nada extraño. Para poder hacer esto de manera más sencilla, os recomiendo que pongáis todos los carretes en una bolsa transparente hermética, las bolsitas típicas que te dan en el aeropuerto. Lo ideal es que consigáis bolsitas de un tamaño decente siempre y cuando vayáis a viajar con bastante película y también es recomendable que si tenéis película dentro de la cámara que estéis llevando o las cámaras, que la saquéis porque la cámara sí que no la van a poder chequear manualmente. Y claro, si tenemos un carrete dentro de la cámara, vamos a perder las fotos que hayamos hecho y las fotos que vayamos a hacer. De esta manera es mucho mejor, por ejemplo, si tenemos un carrete puesto en la cámara que hayamos hecho 10 exposiciones, rebobinamos y marcamos al sacar carrete que tenemos 10 exposiciones. Luego, para poder salvar esas 10 exposiciones, simplemente tenemos que disparar en negro 10 veces y ya poder terminar el carrete. Vamos a conservar por completo las fotografías que hayamos hecho previamente. Claro, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta tanto en el viaje de ida como en el de vuelta. Cuando volvamos y tengamos ya nuestros carretes terminados o casi todos y tengamos quizás algunos sin terminar en la cámara, tendremos que volver a hacer lo mismo. Poner esos carretes en la bolsa de plástico sellada, es recomendable llevarnos una de casa que esté muy bien y apuntar lo que hay. Sacar el carrete de la cámara si es que no lo hemos terminado y hacer exactamente lo mismo. Si hay mucha prisa y te dicen que no, tú les dices que lo sientes pero que no puedes pasar eso por la máquina. Que tú estás en el derecho de que te lo miren y te lo revisen manualmente. Ya está. Sin faltar al respeto, sin insultar, sin nada. Te lo tienen que hacer. No hay otra. No voy a entrar en tecnicismo sobre los rayos X, sobre los escáneres CT, porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero tenemos que ser conscientes que todo eso nos va a afectar en nuestra película fotosensible. Que nos van a salir esas marcas, esas estelas, esas ondas que realmente no interesa tenerlas en las fotografías. Bueno, es un vídeo muy corto pero necesario. Espero que os haya parecido interesante, que lo pongáis en práctica. Seguramente si habéis ido de viaje ya lo habéis hecho porque es algo esencial. Yo nunca he tenido problemas de pasar la película en los escáneres de los aviones pero porque nunca lo he hecho. Siempre he pedido que por favor que lo verificaran manualmente. Alguna vez he pasado la cámara con algún carrete sin terminar y gracias a Dios no he tenido problemas. Pero nunca se sabe, los escáneres los están cambiando, cada vez son más potentes y es mejor evitarlo. Nada más, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, que la luz os acompañe. ¡Gracias!